Dios, inicio esta mañana con un corazón agradecido. Gracias por el descanso de la noche, por la cama, la casa y el desayuno. Gracias por darme capacidades y talentos para emprender esta jornada. Gracias por la protección que hoy me darás, porque tú eres mi fuerza y mi escudo contra todo mal. Recuerdo que cuando tuve problemas, en ti esperó mi corazón, me ayudaste y me gocé al ver tus obras. Por eso hoy te alabaré. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por causa de mis pecados yo merecía el fuego eterno, pero por tu misericordia, hoy soy un hijo tuyo y coheredero juntamente con Jesucristo. Gracias por tu bondad, por no haber permitido que yo sea consumido por el maligno, sino que cada mañana se renueva tu favor hacia mí. Oh, cuán grande es tu fidelidad. Lo que prometiste lo cumpliste y lo seguirás cumpliendo. Gracias mi Dios, porque sé que todas las cosas hoy me ayudarán para bien, porque yo te amo a ti. Y respondí a tu llamado, heme aquí, estoy listo para hacer tu voluntad. Por tu gracia soy lo que soy, y tu gracia para conmigo no ha sido en vano. Gracias Señor por toda buena dádiva y todo don espiritual que me has concedido. Todo lo bueno y perfecto proviene de lo alto y desciende de ti, el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Gracias mi Dios por amarme, cuidarme y planificar un maravilloso futuro para mí, en el nombre de Jesús. Amén.